Desde que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada Mirada triste está nublada y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti, me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin su nido, estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes parar Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo, sigue lloviendo al corazón Oh, no, no, no Y en mis ojos no ha parado de llover